Es tan triste vivir, separado de ti Anhelándote Y sentirte en mi ser, cuando veo amanecer Extrañándote Aparece con mi piel, el calor de tu piel Abrazándome Porque el tiempo al pasar, no lo pudo borrar Sigo amándote ¿Quién te estará enamorando? Diciendo a tu oído, palabras de amor ¿Quién te estará acariciando? Tal vez intentando, hacer el amor ¿Quién jugará con tu pelo? Tomará tus anhelos ¿Quién contigo estará? Dile que yo fui el primero Dile que eres mía Como yo de ti Aún conservo en mi piel, el calor de tu piel Abrazándome Porque el tiempo al pasar, no lo pudo borrar Sigo amándote Sigo amándote Sigo amándote Sigo amándote Sigo amándote Sigo amándote Sigo amándote